Hola, soy Daniela Muñoz y le hablo desde Calama. Somos de Panquehue. Desde la ciudad de Iquipe. Y yo soy de Coquimbo. San Pedro de la Paz. Y yo también. Soy de la comuna de Chulchol. Soy de la ciudad de Temuco. Soy de Temuco. Y Puerto Bara. Soy de la comuna de Arica. Soy de Punta Arenas. Desde Copiapú. Soy de Huín. Y soy de Viña del Mar. Bueno, partamos. Esta es la primera vez que hacemos un cruzado por dentro de esta manera. Un gusto poder hacer una reunión que pueda abarcar prácticamente ciudades de todo Chile. Un número pequeño, pero... Calta de altísima complejidad. Todas las personas del club. ¿Qué tío que te puedo contar en relación a... Bueno, una experiencia nueva para todos. Para nosotros también desde este lado. La semana pasada hicimos la Junta de Accionistas. Y después hizo la Asamblea de Socios a través de esta plataforma. La verdad que, bueno, es necesario para todos. Tanto para el club como para los hinchas seguir en contacto. Muchos trabajadores. Titulares, suplentes, reservas. Ella te recuerda con mucho cariño. Solamente la última década. El día del 2006. Termino 4 de España. Y ahí vamos. Los ganadores son Camilo Cepeda. Camilo Cepeda. Carlos Navarro. Y Juan Pablo. Y Dipane. Y nada, pues agradecerle a todos ustedes. Agradecerle a Tati y a Juan Pablo que participaron. Y nos volveremos a ver. Y esperamos que vuelva pronto el fútbol. Para poder reunirnos todos. Les mando un abrazo grande. Salud. Chau, gracias. Chau, gracias Católica. Chau, gracias Católica. Chau, pues chau. ¿No se quieren ir? No, nadie me dijo. Vamo, 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 vamo cruzados. Juntos que sigo a todos lados. Porque es un sentimiento de pasión Vamos, vamos, vamos los cruzados